Volvemos de la tanda, casi 13 horas, ya estamos acá en el estudio con nuestra invitada y con Carlos Riedel. Una cerateña for the sport. Sí, sí, la verdad que sí. Rocío Belén Grisia. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿tu edad? 23 años. 23 años. Y la verdad que, bueno, admirable, ¿no? Sos bailarina folclórica. Sí. Muy lindo el folclore y además tuviste, digamos, una experiencia fuera de Zárate, fuera de Buenos Aires, fuera de la Argentina, en otros países. Sí. Bueno, comencé a bailar a los 17, por ahí, y bueno, empecé con el tango y después me incliné para el folclore. Y ahí fue donde, bueno, me atrapó, ¿no? El folclore me encantó. ¿Qué descubriste en el folclore que no habías encontrado en el tango? Bueno, para mí el tango era como, bueno, me gustaba porque empecé a hacer tango show y viste todo, la ropa, qué sé yo. Y tenía un compañero, Matías se llama, y me dijo, mirá que yo doy clases de folclore. Me dice, ¿quieres venir? Y yo decía, no, el folclore no, que es aburrido, obviamente que yo re, no sabía, ¿no? Hasta que me convenció y fui, viste, a tomar una clase. Me encantó. Y después conocí las peñas, y las peñas me gustaron más, me gustó ese ambiente familiar que tiene el folclore. Y bueno, si a mal caso, escucho folclore desde que era chiquita, ¿no? Mi papá siempre me lo inculcaron, así que siempre estuve ahí con el folclore en las venas, ¿no? Y bueno, me interesó mucho, me interesó mucho la música y obviamente que me atrapó más por el lado del baile. Y Rocío, decías, bueno, tu papá, ¿no? Como tus padres que de alguna manera te llevaron a eso. ¿Tu viejo es fanático del folclore? Sí. Mirá, a mi papá, bueno, siempre le gustó el folclore, ¿no? Y mi mamá siempre me hacía escuchar. Los Nocheros, Cháquina Palavecino, mi papá es Jorge Rojas. Es como que todo el tiempo, ¿no? En ese entonces estaba como más popular esa música del folclore. Y ahora lo metí yo a bailar, así que también baila ahora, papá, el folclore. Y con respecto a tu profesión, contanos un poco, digamos, dónde estudiaste, qué formación tenés. Claro, bueno, cuando me empecé a tirar más como al baile, tomé la decisión de ir a estudiar a Luna, que es la Universidad Nacional de las Artes, la licenciatura en folclore, y ahora estoy estudiando el profesorado también en artes y demás. Y ahí fue donde entré en otro ambiente, ¿no? Como más de trabajo, como más laboral en el baile. Y conocí una compañía que se llama Féminas, en donde me encantaba, pero hacían todo lo que es malambo femenino, ¿no? Y todo lo que está más ahora, entre comillas, en el mercado, que es como el malambo fantasía, que es boleadoras, bombo. Claro, sí, es lo que muchas veces ves en estos programas donde tiene como una coreografía, digamos, ¿no? Muy pintoresco. Además, un género profundamente masculino. Tal cual, el malambo comenzó desde sus raíces. Gran punto ese, Carlos, que tocaste. Bien ahí. Sí. Bien ahí. Siempre fue el malambo ejecutado por un varón. Bueno, y después empezó todo lo que es más show, que se hacía boleadoras, pero también solamente lo hacían los varones. Y, bueno, y de a poco se fueron metiendo las mujeres, ¿no? También ahí y, bueno, hoy en día hay un montón de compañías donde son mixtas o solamente son de mujeres. Y, bueno, me encantó, me empecé como a preparar. Tengo un profesor acá que es de Campana, Matías Sánchez Bajo, y él fue donde me empezó. Y me dice, vos tenés que entrar a esa compañía. Y yo, bueno, me daba cosas porque eran chicas que, o sea, tenían muy clara, como muy boleadoras, y yo eran como las idolatraba. Y, bueno, hice la audición, después me preparé todo y entré en esa compañía y hace cuatro años que estoy trabajando ahí. Bien. Sí. Mientras vos contás, ¿no? Relatás todo esto, a mí se me vienen preguntas, digamos, no profesionales. Digamos, ¿es difícil dominar esas boleadoras? Sí. Porque debe ser, me imagino que debe ser, no debe ser fácil, ¿no? No, primero te llenás de moretones, todas las camillas, la cabeza. Lo primero que me imaginé es cuántas veces te deberás pegar con eso en la cabeza, ¿no? Sí. No, sí, bueno, pero como todo, como todo se practica. Cuando uno quiere, le demanda el tiempo que es, ¿no? Lo estudia y todo. La perseverancia. Y sí, la constancia, constantemente. Exactamente, sí. Pero bueno. Y tu experiencia en, estuviste en Francia. Sí, hace poquito, el año pasado, en noviembre, nos fuimos con esta compañía, con Féminas. Fue el primer trabajo que salió con esta compañía al exterior, así que estábamos re contentas. Hubo mucho trabajo atrás, ¿no? Yo siempre como intérprete, todas chicas, todas de cero, ese grupito que viajamos, entró, entramos casi en el mismo momento en la compañía. Así que, nada, fue como una meta que cumplimos. Claro. Y fue largo el viaje, fue tres meses y medio. Así que... Ah, bastante. Sí, fue bastante. Y cómo es eso de llevar algo tan nuestro como el folclore a culturas absolutamente distintas. Es muy loco, como decirlo en criollo. Cuando estás ahí, es como que no entendés nada, no hablan en tu idioma o decís, ¿qué hago acá? Pero me ha pasado en otra experiencia que tuve, que por ejemplo estaba así bailando y escuché, ¡tal Argentina! Y ahí, como por primera vez sentí como un calor, yo digo, sí, yo soy argentina y yo traigo mi cultura acá a otro país y demuestro lo que es, ¿no? Y la verdad que se siente hermoso representar tu país. Qué orgullo. La verdad que sí, es un orgullo. Sí, a mí me llamaba, llevando al otro género, al canto, a mí me llamaba mucho la atención. Que como Mercedes Sosa, era ídolo en Alemania. Primero con lo que son los alemanes, después con el abismo que hay a nivel idioma, porque es un idioma muy cerrado y sin embargo triunfó en Alemania. Entonces son las cosas que una vez no se explica. O qué plus llevamos los argentinos. Sí, la música, los artistas, digamos, trascienden cualquier tipo de barrera. El arte tiene un poder muy fuerte. Sí, y eso es muy lindo también. Vos sabés que a los lugares que tuve la posibilidad de poder salir del país, es muy lindo que respeten tu cultura. Y eso se nota afuera, ¿no? Que hay un respeto y admiran y ven. Y, por ejemplo, a los primeros empezábamos el show y acá el público es muy impulsivo, ¿no? Y no empezaste todavía a bailar y ya están gritando. Claro, sí, sí, sí. Ay, no volaba una mosca. No les gusta, ¿viste? Y terminaba el show y no, ellos esperan a que termine un número o una parte del show para aplaudir y todo. Y vos decís, a lo primero decís, ay, qué aburrido. Y vos decís, no, hay un respeto. Claro, sí, sí, sí. Mutuo. Y eso la verdad que lo valoro muchísimo. Y cómo es la convivencia en gira. Ah, bueno, no, re bien. La verdad que donde convivimos la convivencia fue con estos tres meses y medio, porque fue mucho tiempo. Éramos seis chicas. No, y bastante bien, no, no, re bien. Somos muy compañeras en ese sentido. Y nada, uno dice, bueno, son todas mujeres. Bueno, sí, teníamos nuestros días, ¿no? Pero, bueno, uno se conoce, después de trabajar tanto tiempo con las mismas personas, como que, bueno, te vas entendiendo. Pero la verdad que bastante bien. Se nos complicaba a veces cuando queríamos charlar con otra persona, porque ya estábamos cansadas de hablar entre nosotras. Y, bueno, como podíamos, tratábamos de comunicarnos con las demás chicas que trabajaban en el mismo circo, porque el que nos contrató fue un circo de ahí de Francia. ¿El circo cuál es? Circo Fénix se llamó. Ah, mirá, sí. Sí. Y fue muy bonito. El primer mes y medio estuvimos en París, paramos ahí. Precioso, allá los circos. Yo le contaba a mi mamá cuando vine. Le digo, mami, acá los circos no son, le digo, como allá. Es como que son un teatro un poco más. Es impresionante. Son enormes. Pero, digamos, son como son acá, digamos, estructuralmente, tipo carpa. Claro, ese circo tenía como una parte donde era una carpa, pero era una carpa enorme, o sea, era muy grande esa carpa. Y después tenía una parte donde estaba todo armado, o sea, con estructura, que era como una recepción que tenía. Entonces la gente entraba por una alfombra roja larguísima y entraba a ese lugar y comían ahí y después pasaban al circo. Qué nervios, me imagino, ¿no? En ese momento. Sí, porque... Nosotros estamos acostumbrados a, no sé... Algo más tranquilo. Claro, o vos decís, wow, un montón de gente, mil personas, es como un montón de gente, ¿no? Como ahí... Y el circo, toda la gente sentada llena, entraban 5.000 personas, vos decías... Wow. Era impresionante. El primer show, me acuerdo que hicimos, que terminamos la primera parte y aplaudieron, era una ovación. Yo pensé que nunca en mi vida iba a pasar por eso, ¿viste? Qué buena experiencia. No, se te caía la lágrima, era precioso. Sí, y Rocío, y acá en Zárate, digamos, hay más chicas que, digamos, que te acompañan, que bailan. Sí, tengo muchas colegas, amigos conocidos, no trabajamos nunca juntos, pero sí, sí, hay una compañía también acá de Malambo Fantasía, donde hay varias chicas de acá, también hay varones, hay más varones por ahí que bailan folclore y todo, pero que se abocan a Malambo Fantasía, sí, hay dos, dos grupitos, tres grupitos que hay. Pero bueno, cuesta mucho el viajar también a Capital y eso, así que es como que para buscar una salida laboral, todos nos vamos para allá. Qué bueno sería, ¿no?, digamos, que fomentar, digamos, esta profesión, esta actividad, este estilo de arte que es, la verdad, que hermoso. Me quedo con lo que vos decías, Carlos, que una, digamos, una actividad tan vinculada, digamos, o ligada a lo masculino y sin embargo, perfectamente lo pueden desarrollar las mujeres, las chicas y eso está muy bueno, porque en definitiva es baile. Vos decías, Rocío, que fuiste a estudiar, yo considero que bailar, primero es una condición natural, condición que yo te aseguro que yo no tengo, eso por un lado. Y por el otro, a tu condición natural, ¿qué te aportó haber ido a la universidad? Bueno, la universidad en sí no te forma, esta universidad, la UNA, no es que te forma como bailarín, ¿sí? Para eso, bueno, tenés como que ir a un estudio de danza, ¿no?, como a otro espacio. En sí, esa carrera o el profesorado te forma a nivel como licenciado, saber mucho más de historia, saber mucho más de todo lo que hay atrás, los documentos, como toda esa parte como para ser crítico, ¿no?, del folclore. Bueno, y en el profesorado, obviamente, para trabajar en escuelas y demás. Pero a mí, a nivel personal, me aportó muchísimo, porque, bueno, comencé a bailar, no de grande, pero bueno, volví a preguntar a la mayoría de los bailarines, bailan de los 5, 6 años. Y yo la agarré como de más grande, el baile. Y me sirvió muchísimo como para entrar en ese ambiente y entender un montón de cuestiones, ¿no? Y conocí también mucha gente, muchas personas. Yo iba a la facu y casi ninguno era de Buenos Aires, ¿no? Eran todos de provincia. Y como que no solamente me quedo con la materia que iba a cursar ese día, sino que con todo lo que rodeaba la universidad, la facultad. Así que la verdad que fue una experiencia muy grande y siento que a mí me aporta todavía un montón. Pude conocer mucha gente muy linda, muy bonita, que yo creo que el arte nomás me puede dar eso. ¿Y tus próximos pasos? ¿Tenés algo en mente? ¿Estás proyectando algo? Y seguir, ¿no? Porque esto es así, todo el tiempo práctica como el deporte, ¿no? Vos te entrenás, te entrenás para una carrera, de esa carrera, tenés un resultado y vas como escalando, escalando. Pero constantemente tenés que seguir preparando tu cuerpo, ¿no? Sale una oportunidad o algo, como salió eso de Francia y tenés que estar lista, ¿no? Para eso. Así que nada, es como seguir apostando y como amoldando mi cuerpo. Y Rocío, bueno, estamos, por si alguno recién escucha, con Rocío Grisia, que es una excelentísima bailarina zarateña, folclórica. Gracias. ¿Dónde te pueden seguir, en las redes? Bueno, me pueden seguir por Instagram, como Rocío Grisia o Rocío Belén, en Facebook también. Rocío Grisia con Z. Con doble Z, o si no, Rocío Belén y también ya me encuentran ahí. Y bueno, también estoy dando clases acá en Zarate, me pude como asentar y decir, bueno, voy a estar un poco más en mi ciudad. Y estoy dando clases acá de danzas folclóricas. ¿Hasta qué edad? ¿Cuál era? Sin límite de edad, sin límite, sí, sí. Que lleven canas de bailar. Acá por ahí Carlos es un buen candidato a... Estoy oxidado ya. No, 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 no vamos a las peñas. ¿Dónde estás dando clases, Rocío? Estoy dando clases en el estudio de Regina Dans, que está en la UEMES 982, si no me equivoco el número. Y después en otro salón que está atrás de mi casa, que es mi salón, en Barrio Villanueva, Marcos Astre 1242. Así. Perfecto. Excelente. Bueno, Rocío, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá, decime vos, a irle de uno a radio, 98.5, esta casa maravillosa. Y todo lo que nos contaste, te deseamos todos los éxitos, los merecés. Tenés 23 años, un futuro... Enorme. Enorme por delante. Un camino amplísimo por recorrer. Y un orgullo, la verdad un orgullo, te queremos agradecer mucho y bueno, estás invitada más adelante para... Queremos seguirte ahora, queremos saber cómo sigue... Vamos a hacer bailar al operador también. Al operador también lo vamos a hacer bailar. Bueno. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y le mando también un saludo a Carlos, que yo sé que quería estar acá. Así que bueno, le mando también un saludo a él y gracias a ustedes fuerte por brindarme esto. Todo lo mejor, Rocío.